En la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras quedó consagrado el 9 de abril como el Día Nacional de las Víctimas. En ese día es obligatorio realizar una sesión plena del Congreso de la República, Senado y Cámara, sesionando conjuntamente para escuchar a las víctimas, para reconocerlas, para devolverles de alguna manera su dignidad, el derecho a la memoria, el derecho a la reparación, a la verdad, a la justicia, a la no repetición, para analizar cómo va la implementación, el desarrollo de la Ley de Víctimas. Tenemos grandes retos, el reto presupuestal, el reto de la reparación colectiva, además de la reparación individual, y que los victimarios respondan en primera instancia por sus crímenes y por la reparación, que subsidiariamente esté en cabeza del Estado, pero que en primera instancia esta responsabilidad de la reparación esté en cabeza de los victimarios. De modo que este día es muy importante para escuchar a las víctimas, para recordarles y para darles toda su importancia en el proceso de paz, de reconciliación, al cual aspiramos todos los colombianos.